saludo mi gente espero que se encuentren bien feliz domingo aquí estamos hoy que vamos a hacer una sopita de pollo y de fideos con todos los power como dicen allá en puerto rico mi gente el día está lluvioso y dije bueno vamos a hacer una sopita eso es lo que pega para hoy así que vamos allá estamos esperando nuestra yuca vamos a picarla ahora en trocitos para sumar las payas para la sopita ya usted sabe mi gente como siempre le digo estoy cocinando a mi manera oa su manera y le vamos a mostrar cómo vamos a hacer esta sopita rica y deliciosa ahí tenemos la papa ya la montamos vamos a picar el trocito para echarla ya la sopa ahí estamos preparando el agua echamos un poquito de sazón ahí tenemos ya la yuca ready vamos a tumbar las papas vamos a tumbar la yuca ya usted sabe mi gente tenemos los guineos verdes vamos a echarle unos cuantos ahí también picarlo y tumbarlos para allá ahí tuve que cambiar mi gente la olla porque estaba muy pequeña aquella entonces y se usa otra más grande ahí estamos ahora picando el pollo vamos a estar utilizando para la sopa usted puede usar pechuga puede usar cadera muslitos el pollo que usted desee mi gente también puedo hacer la de sopa de red yo la hice de pechuga la hoy las quería hacer así a veces las hago de red pero no sé cómo usted quiera hacerlo ahí tenemos el cilantro que vamos a picarlo ahora para sumárselo para allá la sopa guapo tenemos sofrito sofrito que hago yo en mi casa está congelado vamos a tumbarlo para allá tenemos los plátanos ya los plátanos siempre se los he hecho de último porque si se lo echa del principio se van a deshacer eso se hacen rápido eso es lo último que le he hecho son los plátanos le he hecho todo primero la yuca todo lo que le vaya a echar y ya los plátanos amarillos de último mi gente mira cómo se están viendo esa sopita ahí tenemos nuestros plátanos que vamos a tumbárselos ahora ahí están a ver a jugar esto es fácil y sencillo mi gente y los fideos también de último se lo echamos porque también se hacen rápido si no se deshacen todo así que mi gente mira mira qué rica se ven esas sopitas el día está lluvioso así que mira esas sopitas bajan de maravilla y mira mira ese platito mi gente esas sopitas ricas y deliciosas con un pan que no puede faltar y el arrocito que tampoco puede faltar así que mi gente nos vemos en otro vídeo chao chao chao